Cali de un cunibali Es un artista con la pelota Ahí se va a la espalda de la defensa Va a llegar el arco ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Un gol que cae justo al llegar al descanso Mario Servirita tiene la charla Del entretiempo el técnico Sí, una pausa y a esperar Que aumente en el segundo Ese gol merece que lo veamos de nuevo